Bueno, aquí tenemos el buffet donde es el desayuno todos los días, es un desayuno bastante bueno, frutas. Gracias a los rafanados embutidos. Los quesos. Estos son los cereales. Y luego estuvimos... es un rincón dietético que hay aquí. Otro tipo de salsas para hacer la ensalada. Salsa de manzana, listo. Y bueno, con las nocillas, con las mermeladas. Y luego el tipo de servirte. Luego este es el rincón de las tocas. Las citas, aquí te hacen lo que se quiera, aunque aún no quiera. Ahí haciendo bacon. Los jueves y los domingos hay churros también. Ahora volveremos por aquí. Porque hoy es domingo. Aquí, lo que quieras, te lo hacen. Tortillas al gusto. Porque cada noche. Y luego bollería. Pane. Panes. Muchos tipos. Pues nada, gracias. Con distintos tipos de tés. Este es un poco el salón. Hay una terracita. Aquí tenemos el restaurante del Buppet. Por las noches también hay cena. Buppet. Y ya está. Bien. Bien.